Bien, tenemos que ir al encuentro de otra información, actividades tendientes en camino a las elecciones en la provincia, actividades que realizó el candidato a gobernador Gustavo Martínez, por ser que estuvo con excombatientes. Muy contento de poder visitar la Asociación de Veteranos de Malvinas de Quitilipi, con la cual nos comprometimos, si Dios quiere, desde el gobierno provincial en el futuro, si Dios nos da la oportunidad de gobernar la provincia, a realizar aquí el museo del corredor de la Ruta 16, que también va a ser un punto turístico, por la gran cantidad de elementos que posee la Asociación de Veteranos de Guerra de Quitilipi, que realmente desarrollan una gran tarea de concientización en la escuela, en la comunidad, para poder continuar malvinizando, recuperando los principios y los valores de Malvinas, que es muy importante, y para nosotros es central poder lograr efectivamente que Malvinas mantenga la memoria vigente, por los valores que representa Malvinas, por lo que ha representado en la historia argentina, y fundamentalmente por la actitud que han tenido nuestros valerosos jóvenes argentinos. Esta fue una iniciativa del señor Navarrete, que es el que nos diseñó la obra para el museo nuestro, y nos viene y nos comenta que andaba de gira el candidato a gobernador con la vicegobernadora Polini, si nos podía visitar obviamente, que van a ser todos bien recibidos, y bueno, y de paso nosotros, cuando nos presentamos todos, también le llevamos la inquietud, a ver si nos puede dar una mano para poder gestionar nuestro museo estable, aquí en el ala izquierda de nuestro centro, ¿no es cierto? Así que bueno, charlamos con él un ratito, todo alusivo a Malvinas, por supuesto, que le hicimos conocer nuestro centro, y ya que estábamos, le entregamos una nota para que, a ver si nos puede dar una mano para concretar ese anhelo de tener nuestro museo propio acá en Guitilipi.